Solidaridad Cozumel y Benito Juárez, hoy con la inauguración de la repetidora de señal del Grupo CIPSE, quedan enlazados en una frecuencia de comunicación. Al mediodía de hoy, el gobernador del estado, Félix González Canto, el presidente municipal de Solidaridad, Carlos Joaquín González, el presidente municipal de Cozumel, Gustavo Ortega Joaquín, y el presidente municipal de Benito Juárez, Francisco Alor Quesada, en compañía de Alejandro García Gamboa, director general de Radio y Televisión del Grupo CIPSE, inauguraron en Solidaridad una repetidora. En el evento, el presidente municipal, Carlos Joaquín, felicitó a la televisora y manifestó que la sociedad solidarense tiene alta estima por el esfuerzo que CIPSE realiza para dotar a Playa del Carmen de una repetidora de la señal de televisión. La sociedad solidarense tiene en alta estima el esfuerzo de CIPSE realizado para dotar a Playa del Carmen de una repetidora de TVQ, y además muy agradecidos también del anuncio de la llegada también del canal a Tulum y a la Riviera Maya. El presidente municipal de Solidaridad señaló que con el funcionamiento de esta repetidora no solo se incrementan las actividades comerciales de la Riviera Maya, sino que también se fomenta la difusión de la cultura, la recreación y los mecanismos para alertar a la población ante las posibles contingencias climatológicas. El gobernador del estado, Félix González Canto, expresó su agradecimiento y felicitó a la directiva del Grupo CIPSE por este esfuerzo, pues recalcó que es un orgullo contar con esta señal y compartir los acontecimientos que diariamente ocurren en los tres municipios hoy enlazados. La nueva planta retransmisora de Playa del Carmen consta de una antena de 50 metros con una torre autosoportada calculada para resistir vientos de hasta 350 kilómetros por hora, probada con huracanes como el Wilma. Tiene cinco readores conocidos como antenas que permiten a la retransmisora la cobertura en Playa del Carmen, Cozumel, Puerto Aventuras, Paamul y Acumal. Además que ya fue aprobada elevar a los 80 metros esta torre que un nuevo transmisor permitirá llegar con una mayor potencia y mejor calidad a la ciudad de Tulum y a toda la Riviera Maya. En el evento también estuvieron presentes Alejandro García Gamboa, director general de Radio y Televisión del Grupo CIPSE, Miguel Ruiz Galindo, vicepresidente de Ventas de Televisa, Asire Vera, presidenta de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, Delegación Quintana Roo. Reportó desde Comunicación Social de Solidaridad, José María Tinoco.